¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! Señores, este video va a ser una cosa quizás un poco rara, esperemos que no Porque, imagínense, miren, estoy probando un micrófono nuevo La verdad es que estoy rezando para que el audio salga bien y a ustedes les guste Por favor, díganme allá en los comentarios qué les parece el audio Porque, por supuesto, yo no voy a saber cómo quedó el audio hasta que no me ponga a editar el video Pero esperemos que funcione este micrófono Me siento un poco nerviosa porque sí tengo amigas que tienen este tipo de micrófonos Y a veces como que se apaga Y imagínense grabar un video y que el audio no se grabe O sea, no, desastre total Pero bueno, señores, espero que estén todos súper bien Que les guste el video de hoy Porque hoy vamos a estar probando un producto nuevo Nuevo para mí Que me estuvo mandando esta compañía de Irresistible Me Ellos me estuvieron mandando una de sus planchas Y yo así de que súper contenta porque Yo tengo mi plancha Mi plancha que, como les digo, juro por esta plancha Y ya está la pobre hecha talco Esta plancha yo la tengo, señores, hace como 10 años la tengo Les digo, es una súper plancha Me ha durado, ya les digo, todos estos años Para mí no hay nada mejor que esta plancha en el mercado No he probado nada que me convenza como esta Entonces hoy vamos a estar poniendo a prueba estas dos Me estuve planchando un lado con una plancha Y el otro lado con la plancha nueva Entonces ahí más o menos vamos a poder comparar Si de verdad la plancha de Irresistible Me Cumple con los estándares de Giselle Con los estándares súper altos Ni que supiera mucho yo de cabello, ¿verdad? Pero bueno, eso es básicamente lo que les voy a estar presentando hoy Esta hermosa plancha que me estuvo mandando esta compañía Vamos a ver si la recomiendo Vamos a ver cuáles son mis impresiones al final No te vayas de este video Quédate a verlo Que siempre, siempre es bueno cuando nos recomiendan un producto o no Porque, como siempre les digo No importa que las marcas me manden sus productos Lo que sucede hoy son mis primeras impresiones Si no me gusta a la primera También se los voy a decir Así que quédense viendo que ya comenzamos Cabe destacar que esta compañía También tiene extensiones de cabello Ellos me quisieron mandar extensiones Pero yo honestamente les dije que no Porque yo no uso extensiones de cabello No sé, no me las sé poner No siento que se me verían bien Entonces no creo que hubiese sido un review Totalmente Como que acertado Les pudiera decir en ese sentido Porque yo sí tengo experiencia Usando herramientas para el cabello Planchas, tenazas Ese tipo de cosas sí las he usado Pues Desde hace muchos años Y pues ya les digo que tengo mi plancha Que no la cambio por absolutamente nada Y me pareció una oportunidad Perfecta para compararlos aquí Y ver si por fin encontré mi reemplazo Que ya he estado buscando Porque yo sé que en cualquier momento Esa ya Esa ya me dice Hasta aquí llegué Ya es hora de morir Bye, adiós Entonces en Irresistible Me Pueden encontrar también Extensiones de cabello Otras herramientas para hacerte el cabello También tienen otra plancha También Y bueno En este caso Solamente me estuvieron mandando Su Diamond Professional Styling Iron Así es como se dice en inglés Es una Una plancha profesional Y bueno Pues esta es la caja En la que viene Viene súper bonito Envuelto Ahí van a ver Que les estaré haciendo Un unboxing Más o menillo Cuando la vaya a utilizar Te invito a que te suscribas Al canal Y es súper fácil Solamente tienes que ir Allá abajito A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego vas a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y ahora sí Como dice mi amiga Yeka Manas a la obra Y obras a las manos Aquí tengo la otra parte La mitad del cabello Sin planchar Porque aquí es donde vamos A estar utilizando La plancha nueva Aquí estoy utilizando Mi plancha Ya les digo que Esa plancha Yo juro Juro por esa plancha Así es como viene En su caja Se abre Y me gusta que tiene aquí Como un montón de información Dice que tiene una tecnología De diamante La máxima temperatura Es de 450 50 grados fahrenheit Calienta muy rápido Es eco friendly Te libra del freeze O sea Es una plancha Que promete Muchísimas cosas Entonces Vamos a estar probándola Y viene así En vuelta También viene con El librito De las instrucciones Y vamos A Sacarla Me gusta que Esto se le mueve Para todos lados El de la mía Así El de la mía También Este se le mueve Igual para todos lados Esto es súper cómodo Porque la plancha Es más fácil de manejar No pesa No pesa La mía pesa Mucho más Que esta Y eso es Un plus Totalmente No pesa nada Vamos a prenderla Uh ¿Si oyeron eso? Ok Oh my gosh Señores Quiero que vean Lo rápido Que calienta Vean como va subiendo Los números Wow Ok Ya está en 430 ¿Para qué son estos botoncitos? Oh Este le sube Vamos a dejarlo en 430 Ahí lo voy a dejar Aquí vamos Oh Wow Señores Déjenme decirles Que se siente Súper suave Así de primera impresión Se siente Súper suave Cuando te la pasas Por el cabello Ustedes saben Que hay planchas La mía no me hace eso No me lo hacía Pero Últimamente Porque es que Imagínense Tiene 10 años Conmigo A veces Si siento Que me ala Un poquito El cabello Pero esta Por supuesto Es nueva Pero está Wow Muy bien Yo siempre Me la paso Tres veces La otra También me la Paso Tres veces Si ven Aquí Por ejemplo Si uno se hace Rizos Tiene como Este pedacito De aquí Que en muchas planchas Si tú Tocas esa parte Está hirviendo No la puedes aguantar Por allí Pero aquí Si se puede Por ejemplo Si estás Haciendo rizos O lo que sea Que estés haciendo Y quieres que se fije bien Simplemente La aguantas por aquí Y me parece Que eso es Otra opción Súper Súper buena Es como si Resbalara Por tu cabello Literal Así es como se siente No se queda pegada Súper bien Señores Y como que me hago Así Para que quede Nice A veces me echo Un poquito de laca Y por supuesto Un aceitito En el cabello Vamos a Prende Ay nice Me gusta la musiquita Y todo que hace Bueno señores La verdad La verdad Es que No veo diferencia Entre un lado Y otro Está Súper buena Súper súper buena En ningún momento Sentí que me aló El cabello Ni que me Como Ni que estaba Como que demasiado Como a veces caliente Que no la puedes Ni tocar O sea el mecanismo No se pasa A lo caliente Por supuesto Para la parte Del plástico También me gusta Que la puedes Puedes poner Aquí tiene como Otra opción Donde puedes poner Tu dedo Y no quemarte Me encanta Señores No pesa Nada Y eso siento Que es algo Súper importante A la hora De comprar Tu plancha De tener Tu plancha No me gusta Que sean pesados Porque te cansa El brazo Te duele Entonces Ya saben La verdad Es que recomiendo Muchísimo Esta plancha Yo creo Que las dos Tienen un precio Similar La marca No me dio Ningún código De descuento Hasta ahora Pero si para el momento Que suba El video Tengo algún Código De descuento Por favor No se les olvide Checar la cajita De info E igualmente Allá abajo Les voy a dejar El link A donde pueden Comprar Esta plancha Si así lo desean Si quisieran Probarla La verdad Es que de primeras Impresiones Estoy súper Súper Complacida Pero bueno Esta me gusta Si la recomiendo Ellos tienen Otra plancha En el website Que es negra Yo esa no la he probado Solamente Esta es La que ellos Me estuvieron Enviando Y me ha Encantado Y bueno señores Hasta aquí El video de hoy Espero muchísimo Que les haya gustado Ya sé No es un video De moda Pero a veces Me piden videos Sobre el cabello Y yo digo Pero que les voy a traer Si yo no me sé Casi que ni peinar Literal Cuando yo me arreglo El cabello Eso es lo que hago Planchármelo También sé que con esta plancha Se pueden hacer ondas Muy fácil No estuvimos probando Ondas hoy Pero muy seguro Lo estaré probando Por Instagram Y les estaré comentando Por allá Que me parece Así que Como siempre les digo Síganme en mis redes sociales Instagram Y Facebook También por Instagram Estamos súper Súper activos Allá les traemos cositas Les pregunto Que quieren ver Como les digo La semana pasada Fue una cosa loca Pero yo espero Ya estar un poco más activa Y bueno Todo lo que siempre Les comparto por allá Así que no se les olvide Ir a seguirme Y como siempre Te digo Si llegaste hasta aquí Si te gustó el video Si te parece Que vale la pena Quedar Seguir con esta Loquilla Suscríbete al canal Es súper fácil Solamente tienes que ir Allá abajito A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego vas A la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar Parte de esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas Bellas del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima Mua Donde amamos Donde amamos Súper linda amamos